Hola, Giseña. Buenos días. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Aquí vamos avanzando, digo yo. Así es. Bueno, permíteme. Espero que las personas no se peleen hoy con nosotros. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Ustedes, ¿cómo ven la transmisión? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Interrumpo o no a la invitada? Ojo, es una cuestión de... No, porque después, ¿sabes que después me puse a ver en la transmisión? Efectivamente, pareciera que yo te cortara, pero claro, es una cuestión algo de la plataforma. No sé exactamente. Yo creo. Yo creo que definitivamente sí, porque a mí no me pareció. O sea, yo siempre era... Bueno, como siempre ha sido una conversación, ¿no? Sí, sí, sí. De todas formas, bueno. Si lo ven, indíquenme, pero no me regalen. Nada más indíquenme. No se ponen en consejo, por favor. Para yo tratar, entonces, de, en todo caso, esperar un tiempito para poder conversar contigo. Bueno, Yesenia, como siempre, el tema es inevitable no seguir hablando de esta situación del parol. Sé que muchos están pendientes, sobre todo, de la respuesta por parte de las autoridades migratorias. Pero sí quisiera conocer tu punto de vista, desde dar paso a las preguntas de nuestros invitados, de lo ocurrido el fin de semana en la frontera sur, cuando un grupo de personas se dejó llevar por rumores. Les dijeron, la frontera está abierta, vámonos corriendo. Y se fueron corriendo. Y, bueno, ocurrió esta situación nada para nada agradable. Allí es, Sergio, donde yo realmente te doy las gracias. Además, por dar la información que das continuamente en tus redes sociales y que primero verificas y primero te aseguras. Y, como tú dices, tal vez no las sacas cuando los otros las están sacando, pero te aseguras que sea una información correcta. Y yo creo que eso es un llamado importante de atención a todas las personas que estamos, porque me incluyo en las redes sociales, siguiendo a otras personas, siguiendo medios, lo que sea, porque esto trajo graves consecuencias. Graves consecuencias. La situación en la frontera se puso muy difícil. Recuerden que, además, no es solamente Estados Unidos, no es solamente la frontera con México. Es México como tal, su soberanía, se le altera el orden público. Hubo personas hasta lesionadas con enfrentamientos con las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos. Entonces, siempre es muy importante. Yo incluso, me ha llamado mucho la atención que últimamente incluso otras personas me han compartido información y me dicen, oye, aquí hay alguien hablando de estas visas, o aquí hay alguien hablando de esta situación, o alguien ofreciendo esto del parol, o de asilo, o de lo que sea, le digo, es tan crítico que las personas se aseguren de seguir fuentes correctas, de buscar la información correcta, de seguir personas que realmente tienen experiencia, saben lo que están haciendo, la información que están dando es la apropiada, porque un comentario de esto le puede haber costado la vida a alguien en la frontera, ¿no? Sí, es muy delicado, y no te creas, para uno tampoco es sencillo, Yesenia, porque yo no estoy en la frontera, ¿sabes? Entonces, uno recibe la información por terceros y no es fácil. Es un tema muy crítico, realmente es un tema sumamente crítico. Hace unos minutos estaba yo hablando con alguien y la persona me decía, bueno, pero es que el parol, pero es que es inconstitucional, y de alguna manera había como cierto argumento, ¿no? Y yo le decía, mira, si es constitucional o no, debemos primero que nada recordar que la Constitución de Estados Unidos tiene un montón de años de escrita, y no está adaptada realmente a quién es Estados Unidos, desde el día de hoy, cuáles son las necesidades del país ha cambiado, las personas han cambiado, las situaciones del mundo entero han cambiado que nos están afectando al día de hoy. Entre esas cosas quiero mencionar que recuerden que para abril está pautada lo de la audiencia del parol humanitario, todavía no ha salido nada adicional. No escuchen rumores, esa es la importancia de lo que dice Sergio en relación a los rumores. No se pueden escuchar rumores que la gente dice que lo pararon, que no lo pararon. No, créanme, Sergio, es increíble, ahí todos los días me escribe gente, me dice que me llamó alguien y me dijo que ya el parol se lo están dando. Un día me dijo alguien que el parol ahora era para toda la ciudadanía, para toda la nacionalidad, yo dije, pero ¿quién ha sacado esto? Este es el grave peligro de los rumores de pasillo. Sí, 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 sí. Tal cual, por eso es importante siempre buscar la información en lo más precisa posible. Bueno, Desenia, algunas de las preguntas que por supuesto ya surgen por aquí. Tengo consultas, por ejemplo, tengo TPS aprobado, llevo siete meses esperando el permiso de trabajo, ¿esto es normal? Mira, no deberías de tener tanto tiempo esperando por ese TPS, por esa aprobación de permiso de trabajo para el TPS. En teoría, el TPS debería salir en 40 días, el permiso, en 40, 50 días, qué sé yo. Sin embargo, inmigración tiene muchas solicitudes. Entonces, yo te podría decir que es normal dentro de los tiempos. Yo tengo permiso de trabajo por TPS esperando un año, he llamado a inmigración, se le he enviado cartas. Lo que más o menos me ha funcionado, y bueno, se los doy como una idea. No digan después de que es que Desenia dijo que todo el mundo tenía que mandar esto, por favor. Es una idea, por ejemplo, a las personas que trabajan en el sector de salud, que pueden perder, o de educación, por ejemplo, que pueden perder su trabajo y que esto va a afectar a otras personas, díganle a la persona del Departamento de Recursos Humanos, a su supervisor inmediato, que les escriba una carta, ¿ok? Diciendo que ustedes trabajan así, 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 y que el no tener el permiso de trabajo va a afectar su puesto de trabajo en ese departamento. He tenido algunos casos donde se ha mandado alegándolo, sobre todo lo he tenido para casos de personas que trabajan en el área de enfermería, hospitales y esto, y les ha llegado el permiso de trabajo dentro de tres, cuatro semanas que se ha mandado la carta. Eso ha funcionado, eso ha funcionado bastante bien. Quiero hacer además una aclaratoria, Sergio, porque hay muchas personas que me han estado preguntando sobre si cuando entran a Estados Unidos con el parón humanitario pueden hacer un cambio de estatus por tener una I-140 aprobada. Hay que tener en cuenta que el parón humanitario, por ser humanitario, ¿ok? La ley dice de que, suena muy raro lo que les voy a explicar, pero que la entrada a Estados Unidos no constituye una admisión. Para Estados Unidos, una admisión es, por ejemplo, cuando tú pides una visa y tú cumples con todos los parámetros para esa visa y eres legalmente admitido en Estados Unidos. O sea, al no constituir una admisión, ¿ok? A eso se le está haciendo un poco de fuerza. Incluso hay grupos de abogados que le están un poco haciendo fuerza en migración para que diga, bueno, pero si me estás admitiendo, me estás aceptando por un aeropuerto, me estás dando un parón, ¿ok? Para estar en el país, eso debe ser una admisión. Se está luchando con eso para lograrlo, pero al día de hoy no es así. He visto incluso información de otros profesionales diciendo que sí se puede hacer y que sí se puede hacer. Yo, la verdad, he investigado y me he estudiado la parte de admisiones y por el tema humanitario por todas partes y no le he encontrado justamente, como decimos en Venezuela, ¿por dónde le entra el agua al coco, no? Entonces, pero vamos a, pero estamos trabajando en eso. Dios mediante se pueda lograr algo o con alguna apelación o algo de esto que se manda, ¿no? Bueno, de hecho alguien aquí comenta, tengo más de un año esperando que metí el TPS, no me ha llegado el permiso de trabajo, pero a mis hijas les llegó rápido. O sea que, bueno, es una cuestión de lotería, ¿no? Recuerden que el TPS es una aplicación individual. Cada quien aplica su propio TPS con su propio permiso de trabajo, por eso a cada quien le dan un número de caso. Entonces, puede ser que el de TPS, aunque lo hayas mandado en el mismo sobre, dividieron el sobre, le dieron 5 a este, 5 a este, y el tuyo quedó rezagado, ¿no? Hay alguien también que pregunta que a dónde mandé la carta sobre los trabajadores de salud, por ejemplo, a la misma oficina que está llevando tu caso de permiso de trabajo. Le colocas la carta, le colocas la copia de tu recibo de que tu permiso de trabajo está pendiente, ¿ok? Y le haces tu carta y la vas a mandar al mismo PO Box del Departamento de Inmigración que recibe el permiso de trabajo para la categoría de TPS. Ok, importante para aquellos que estén pasando por esta situación. Te consulta Alicia, soy residente y ya me toca aplicar para ciudadanía. ¿Puedo salir del país o no durante mi último año antes de aplicar? Sí, claro. Puede salir sin ningún problema. Lo que tienes que estar segura es que cuando llenes tu aplicación de ciudadanía, incluyas esa salida, ¿ok? Y también tienes que asegurarse, las personas que quieren aplicar a la ciudadanía, por un lado que no tengas casos criminales abiertos porque no te van a aprobar la ciudadanía, no tengas taxes atrasados porque no te van a aprobar la ciudadanía o te van a hacer que deje una explicación del por qué no hiciste los impuestos. Y la otra cosa es asegúrense de que tengan el tiempo correcto para aplicar porque si no, se les pueden negar porque sencillamente no tienen... A veces las personas se atoran un poco y mandan la aplicación antes y es extemporánea. Desde el 24 de noviembre... Bueno, y esto me va a servir para responder esas preguntas que ya han hecho por aquí. Dice esta persona, desde el 24 de noviembre espero respuestas sobre el parol para mis familiares. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir esperando? Seguir esperando. No hay otra cosa. Paciencia. Yo sé que no es fácil, pero hay que tener paciencia. Sencillamente eso es lo que toca en este tipo de casos. Sé que muchos incluso hasta desde octubre introdujeron apenas salió y no han tenido respuesta. Hay unos que han estado como muy de gota a gota, ¿no? O sea, hay unos que han estado aprobando últimamente, hay otros que no, hay otros que siguen pendientes. Les quiero también informar, porque sé que esto es algo que no todo el mundo maneja y no todo el mundo lo sabe. Hay personas que están aplicando, por ejemplo, a la renovación de permiso de trabajo, por ejemplo, por asilo político o a la renovación por TPS. Recuerden que existe, ¿ok? La posibilidad de que usted no pague el arancel de inmigración porque mande la planilla de exoneración de aranceles. Es una planilla un poco más complicada de las típicas planillas de inmigración porque tiene mucha información, pero si usted comprueba, por ejemplo, que usted es una persona de bajos recursos, que el último año no ha trabajado o que tiene una carga familiar alta para sus ingresos y tienes cómo probar la inmigración con los impuestos, con la carta de Children and Family, que usted recibe beneficios del gobierno o lo que sea, a usted le pueden exonerar. Incluso, por ejemplo, las personas que aplican a ciudadanía americana y son de bajos recursos pueden hacerlo. Los que aplican a la residencia por asilo aprobado, pueden hacerlo. Recuerden, no se detengan porque no tengan el dinero para los aranceles porque, como yo digo, si a una persona tal vez se le hace un poco complicado pagar el dinero de los aranceles para una aplicación y es de bajos recursos, puede hacer su aplicación de todas maneras porque inmigración le va a perdonar el arancel. Y eso no constituye carga pública. Ojo. Ok. Hola, Sergio. Disculpa. ¿Qué hay de cierto que si uno tiene cuatro permisos de trabajo, me imagino que ha pedido excepción, por lo que entiendo, y aún no te han llamado del asilo, ¿puedes pedir la residencia? No. 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 No, definitivamente no. Creo que la persona está confundida o, volvemos a lo mismo, tal vez recibió información de donde no era. Nadie con asilo pendiente. Señores, no existe, o al menos que yo conozca, ninguna ley que te diga, bueno, como tienes cuatro años esperando por el asilo político ya puedes aplicar la residencia. Ojalá fuera así. No existe. Ok. Importante. No existe. No se hagan caso de rumores o de comentarios que de repente le llegan por un lado o por otro, ¿no? Es importante. Bueno, aquí dicen más o menos algo similar. Bueno, vamos a buscar otras preguntas. Ajá. Mis familiares ya están por salir. ¿Qué documentos en físico deberían llevar en el viaje a la hora ya de entrar al país? Bueno, obviamente todos son sus documentos de identidad, ¿no? Si ya tiene su récord de vacuna a mano, tiene que traerlo. Si tiene su permiso de viaje, definitivamente yo le dije. No traigan cosas en foto, con unas fotos en el teléfono, señora. Imprímalo. Vámonos a la vieja escuela y vámonos a imprimir porque el teléfono se le puede quedar sin batería. Puede ser que el oficial de inmigración no quiera recibirlo en el teléfono si no quiere el documento en físico para quedárselo. Cualquier cosa puede pasar. Imprima sus documentos y venga como uno viaja o viajaba antes que traía su ticket de avión en la mano y sus cosas en la mano. Pasaporte, muy importante. No dejen el pasaporte. Créanme que a veces yo he sabido de personas que viajan con una foto del documento de identidad. Eso no sirve para entrar a Estados Unidos. Exacto. ¿Cómo se puede retirar una solicitud de parol aún en espera de aprobación? Sí, claro. Lo puedes hacer. Sí, la pueden recibir. Sí, la pueden retirar. A ver, no sé, voy a leer tal cual. Dice aquí, tenía pasajes para Estados Unidos. Avisaron a la agencia de viajes que no me dejaría de entrar a Miami cuando la pandemia me tocó quedarme más de tiempo pero no sé cuál fue la sanción. Bueno, acuérdense que siempre hay que estar hay que asegurarse de cuando las personas están en Estados Unidos y quieren extender su estadía en Estados Unidos tienen que llenar la forma I-539 que es la que pide la extensión de estadía. Cuando las personas entran con esta que es que entran sin visa por un periodo máximo de 90 días que les permite por ejemplo la mayoría de los países europeos no tienen ¿ok? Eso no permite una extensión de estadía sin embargo cuando el COVID muchas personas se tuvieron que quedar aquí en el país ¿ok? Y para las personas que estaban con esta el consejo era ir a un centro de control del CBP para que el CBP le pusiera una nota y le hiciera una extensión eso fue lo que ocurrió por mucho tiempo si la persona se quedó sin hacer una extensión de estadía y se quedó menos de 180 días posterior a ese vencimiento tiene que mirar realmente mira que no se haya extendido demasiado si quiere volver a entrar te puede traer por ejemplo la fecha en que entró el ticket con el que salió del país o sea todo absolutamente organizado para poderle demostrar al oficial en el puerto de entrada mira yo me quedé no sé seis días más pero es que realmente los aeropuertos estaban cerrados y esta era la situación probablemente no tengan ningún problema yo tengo dos casos de personas que les pasó exactamente así y la verdad han podido volver a entrar pero han traído toda la información de que salieron y que en ese tiempo el país de donde la persona vivía estaba cerrado como iba a salir claro te consultan en torno a lo que preguntaba hace rato de que si puede retirar el parol pero te preguntan cuál es el proceso a seguir para retirar en todo caso esa solicitud de parol debes de ir a la página en línea y si no puedes agarrar la noticia de recibo que te mandó inmigración y mandárselo inmigración y decir que quieres hacer un retiro de la aplicación pero recuerda que no lo puede hacer el beneficiario tiene que hacerlo el sponsor que es el que aplica para que ese beneficiario obtenga el parol humanitario correcto es cierto que para tramitar el social de menores por parol puede salir sin costo al ir a la oficina de UCIS o de UCIS bueno el seguro social no la emite la oficina de inmigración lo emite el departamento de seguro social la oficina del seguro social y el seguro social nunca ha costado nada quien le cobra usted dinero para tramitarle un seguro social le está quitando el dinero sencillamente vaya directamente a la oficina del seguro social a menos que sea un gestor porque usted no puede ir por alguna razón y le pague a la persona pero no es que el seguro social cueste algo realmente seguro ahora si estás preguntando por el permiso de trabajo el permiso de trabajo se le puede hacer a los menores de edad incluso tengo muchos clientes que se les hace así el niño tenga un mes de nacido se le hace el permiso de trabajo y a veces dice bueno pero es que mi hijo no va a trabajar lo que tiene es un mes de nacido pero es que con el permiso de trabajo es que se saca el seguro social con mucha más facilidad incluso con la tarjeta del permiso de trabajo vas a la oficina del seguro social y te otorgan el seguro social aquí comentan algo y me pregunto bueno me aprobaron el parol pero CVP1 no autorizó mi viaje no autorizó mi viaje ¿puedo aplicar de nuevo? puedes aplicar de nuevo si es raro que no te lo hayan aprobado realmente hacía rato hacía como dos meses que no escuchaba mucho que aprobaban aquí y que el CVP negaba ¿no? pero puedes reaplicar definitivamente reaplicar siempre puede ser una opción tal vez hubo algún error o algo quien sabe claro de hecho comenta aquí alguien mi patrocinador cometió un error en la fecha de nacimiento y ahora justamente CVP da error claro bueno que esas cosas tienen que ser completadas de una forma tan rigurosa y delicada igual que les quería comentar aunque siempre voy a aclarar yo no soy experta en CVP1 y asilos políticos ok las personas que tienen parol ok no necesitan hacerlo de la cita del CVP1 para lo del asilo porque esas personas tienen un permiso para entrar al país tú puedes entrar a Estados Unidos y aplicar a tu asilo político ¿quién llena el parol? el parol lo llena el sponsor amiga o amigo que nos está escribiendo para que sepan si el sponsor el patrocinador es el que llena este formulario si se vence la visa de turismo y estás en Estados Unidos ¿se puede pedir una extensión de esta vía? sí sí porque ¿qué es lo que pasa? lo que te va a extender Estados Unidos aquí adentro es tu I-94 por eso es que a veces ocurre de que hay personas que entran con una visa que le quedaban cuatro meses pero tienen 180 días de I-94 inmigración te está autorizando a permanecer en el país hasta 180 días es posible que inmigración te pregunte bueno pero para qué cómo vas a extender si la visa se te expiró nunca lo he visto y he tenido varias extensiones de estadía que se han pedido en base porque yo estoy pidiendo una extensión de la I-94 no de la visa para entrar ya yo estoy adentro ya yo tengo una I-94 mi esposo tiene una visa aprobada H-1B y en diciembre solicitó su seguro su social y aún no le ha llegado le dicen que debe preguntar en inmigración que que pienso el seguro social no le ha llegado no es en inmigración es en la oficina del seguro social tienes que ir con el con el permiso de trabajo que te autorizaron y tu identificación lo llevas haces una cita en el seguro social lo llevas y no deberías de tener ningún problema ok mi empleador quiere pedirme como residente no tengo habilidades especiales o título universitario que opciones pudiera tener esta persona es importante entro con parola esta persona ok tienes que mirar te podrías hacer eventualmente una certificación laboral y hacer aunque hayas entrado con parola y puedes hacer como una cita consular un proceso consular que te puede llevar a la residencia hay que analizarlo esos son casos un poco más complejos de lo normal no por el empleador y que te quiera pedir eso es fantástico que tengas esa oportunidad pero por la parte de haber entrado con parola certificación laboral que te da hacer el proceso consular es un proceso un poquito extenso pero pero definitivamente podrías hacerlo por curiosidad por curiosidad abrí una cuenta en IUSIS sin tener un patrocinador esto puede repercutir cuando logre tenerlo no no pero por curiosidad no vayas a poner allí aplicaciones para ver qué pasa ¿no? deja la abierta pero no no curioses más sí es preferible no 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 indagar más allá exacto bueno la gente dice déjame meterme a ver cómo es la cosa no me imagino que debes haber sido lo que lo que intentó hacer la persona probablemente tal vez para ver qué luce cómo luce qué sale allí pero no vaya a subir ninguna forma ni nada porque ahí mismo inmigración la va a agarrar una persona con parol puede pedir permiso de trabajo a un menor de dos años con la aplicación gratuita de inmigración sí 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 puedes pedirlo porque de hecho el permiso de trabajo no tiene no tiene costo para las personas que tienen parol humanitario ni es solamente para los mayores de edad puedes pedir el permiso para el menor de edad te va a servir como una identificación además para el niño y te puede permitir obtener el seguro social para el niño que te va a servir para el seguro médico para la escuela o sea para muchas cosas definitivamente puedo tengo 82 días si no tengo respuestas sobre mi aprobación del sponsor ¿qué me recomienda hacer? es esperar no hay de otra queridos amigos que esperar en estos momentos desafortunadamente ahora lo que pasa es que yo sé que las personas se preocupan porque por una parte hay muchas noticias relacionadas con el tema del parol humanitario que lo va a quitar que es constitucional que es inconstitucional etcétera y por otra parte las personas también han visto que hay muchas personas que aplican y les llega muy rápido y a ellos no y piensan que hay un problema no hay un problema esas son algunas veces las inconsistencias yo esta semana justamente publiqué en mi página un caso de interés nacional que aprobaron faltaron 5 días para los 2 meses y yo tengo personas esperando un año por la aprobación de una I140 ¿qué tiene que ver? no tiene ni que yo sea buena ni que el aplicante sea bueno ni que el oficial sea bueno le tocó un oficial que era un poco más rápido y que tal vez tenía menos casos arriba de su escritorio eso fue todo ok el permiso de trabajo bueno aquí preguntan hay dos preguntas relacionadas distintas personas el permiso de trabajo bajo parol es gratis entonces otra persona comenta el permiso de trabajo para niños si tiene un costo de 410 dólares ¿qué nos dices? el de permiso de trabajo para niños mira realmente tengo entendido que si el niño es uno es uno de los beneficiarios debería ser gratuito porque en los procesos humanitarios los permisos de trabajo por primera vez no tienen un costo hay una persona aquí que dice que cuesta 410 dólares yo lo voy a reverificar pero no conozco ningún proceso humanitario donde le cobren al primer permiso de trabajo las renovaciones si las cobran y si la persona como les digo cuando van a hacer una renovación son de bajos recursos pueden definitivamente aplicar por una exoneración del arancel pero yo tengo entendido que es gratuito tengo entendido ok mira están diciendo que si se paga tal vez tal vez si se paga pero no sé lo voy a verificar y lo voy a postear en mi página ¿qué puedo hacer para corregir el error de fecha de nacimiento de mi hija y me puedan dar la autorización de viaje de consulta ¿qué puedes hacer? después de corregirla porque definitivamente eso te va a afectar la aprobación del permiso de viaje yo definitivamente consideraría de que tienes de subir el documento o sea el documento de identidad con la información correcta y mirar a ver si puedes hacer algún tipo de enmienda o algo porque si el error es de una no sé una no sé una dirección o algo mínimo eso no te va a afectar pero una fecha de nacimiento eres otra persona para los fines de inmigración bueno vamos a ir concluyendo vamos a darle cabida a unas cinco preguntas más aquí estoy leyendo ¿se paga la renovación cuando es por primera vez? es gratis no no es un comentario que está haciendo la persona a ver déjame aquí atajar cualquier pregunta nueva que ya salió por aquí pregunta veloz con EB2 podemos entrar en diferentes días sin puertos mi esposa y yo EB2 la acompañante del titular puede trabajar bueno la EB2 por interés nacional te da residencia permanente puedes trabajar vivir estudiar en Estados Unidos sin ningún problema la EB2 no es una visa que te va a estampar en el pasaporte que te permite entrar a Estados Unidos y salir si la persona está en un trámite de EB2 debe entrar y salir del país con su visa de turista mientras el trámite está pendiente si está viviendo en Estados Unidos pues tienes que tener o un ajuste de estatus por la EB2 bien sea pendiente o ya aprobada o cualquier otro proceso una visa de inversión una visa de estudiante una visa vocacional cualquier otra categoría de visa pero la EB2 no tiene ninguna restricción incluso les quiero aclarar a las personas que no lo saben la EB2 por interés nacional que le da residencia tanto al principal como a los beneficiarios si usted tiene un asilo político ya usted tiene la residencia por EB2 se cierra el asilo político y usted puede viajar a su país de origen y no va a tener ningún problema porque su residencia permanente es en base tiene una clasificación como una categoría que es en base a esa visa de interés nacional no tiene nada que ver con el asilo me dicen que si actualizo los documentos del parol puedo agilizar se puede agilizar el proceso si tienes documentos nuevos que ya sepas que los demás están obsoletos como los estados bancarios los estados financieros del banco tienes impuestos nuevos si los puedes subir y eso va a hacer que se actualice y haya muchas personas que eso les ha beneficiado porque suben la información actualizada inmigración les decía el caso con mayor celeridad no significa que esa sea la regla pero puede ocurrir Tengo asilo negado el reloj no recorrió los 180 días ¿qué puedo hacer? Si tienes el asilo asilo negado y el reloj no tiene los 180 días no puedes pedir el permiso de trabajo porque el reloj se paró lo que tienes que ver es si tu asilo está negado que asumo que está negado en corte o que tienes que averiguar con tu abogado de asilo si puedes tener algún otro tipo de beneficio en corte que te permita postergar tu tiempo aquí o resolverlo Aquí esta consulta que te hacen mi hija con TPS aprobado puede ser sponsor de su padre si ahora bien te comenta él tiene pasaporte italiano y pasaporte venezolano pero vive en Venezuela Si vive en Venezuela o sea recuérdense una cosa la doble nacionalidad le quita la posibilidad aunque vive en Venezuela las personas con doble nacionalidad que han podido tener beneficios migratorios humanitarios es cuando por ejemplo está el asilo político la esposa venezolana el esposo tiene la doble nacionalidad pero como es un beneficiario de ella a ella si le van a dar el asilo y a él le van a aprobar la residencia pero si él fuera el principal de esa petición de asilo político lo van a negar el asilo porque le va a decir sencillamente inmigración usted se puede ir a vivir a Italia entonces yo no lo intentaría mucho porque la verdad creo que lo van a negar exactamente ya es el principal agravante de eso el principal requisito no tener doble nacionalidad correcto te agradezco Yesenia como siempre el haberme permitido conversar contigo como todos los miércoles tratando de responder todas las preguntas que surgen por aquí no siempre podemos responder todas pero bueno intentamos hacerlo un fuerte abrazo cualquier detalle pueden contactarla directamente a ella en mi página de Instagram está mi número telefónico hoy ahora que termine voy a buscar lo del monto del permiso de trabajo para los niños voy a poner el link directo en mi página y te voy a tallar Sergio por si lo quieres compartir con las personas ¿ok? la última pregunta que estaba relacionada con otra que te hice antes te decía que con EB2 dice esta persona que está en el exterior ¿pueden entrar él y su esposa por diferentes puertos? sí, sí, claro sí no hay ningún problema claro bueno, gracias feliz día gracias 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 gracias